La mejor manera de llevar unos esquís no es en la mano, es en esto que llevo aquí detrás. Esta es la mochila RC20 de Dynafit, una mochila perfecta para pasar un buen día de esquí de travesía. Tiene un sistema para llevar el piolet y poderlo sacar en los momentos más difíciles de la manera más rápido posible. También cuenta con un bolsillo especial para llevar los trampones. Como veis es un bolsillo que viene reforzado en la estructura para que no nos hagamos daño con sus puntas. También tenemos un acceso lateral para poder llevar la pala, una chaqueta impermeable, lo que podamos necesitar. También tiene un acceso rápido para la sonda. Como veis es un acceso que permite sacar la sonda con mucha rapidez en esos momentos tan críticos que nos podemos encontrar. Por si fuera poco, lleva un bolsillo para poder llevar el bote de hidratación que está aislado térmicamente para permanecer fresca cuando tenemos calor o calientes y llevamos bebidas calientes. Y lo mejor de todo es esto que vais a ver ahora. El sistema más práctico para llevar los esquís en la mochila. El sistema más práctico para llevar el bote de hidratación que está en la mochila. El sistema más práctico para llevar el bote de hidratación que está en la mochila. El sistema más práctico para llevar el bote de hidratación que está en la mochila.